Música Me llamo Carol Arias Marín, estudié turismo ecológico en el recinto de Golfito. Soy la única graduada de una universidad pública en la familia materna, entonces es algo muy importante el hecho de haber tenido la oportunidad de estudiar en una U pública como es la UCR y mejor estar tan cerca acá en el recinto de Golfito. Mi nombre es David Salazar Ruiz, soy de Golfito, he vivido aquí toda mi vida y actualmente laboro para la Cámara de Turismo de Golfito, Catu Golfo. Cuando yo decidí querer estudiar y querer aportar de manera positiva a mi pueblo, o tenía que irme de aquí, de Golfito, o tenía que pagar una carrera universitaria con grandes sumas de dinero que en ese momento no podía, entonces esas oportunidades como el sistema de becas que brinda la universidad y el hecho del recinto de estar aquí, fue lo que me permitió a mí realmente poder estudiar una carrera acorde a mis objetivos y que marcó el cambio de mi vida. Mi nombre es Jill Morales Quirós, estudié la carrera de inglés en el recinto de Golfito, Universidad de Costa Rica y actualmente laboro como promotora de turismo en la Cámara de Turismo y Comercio del Golfo Dulce. El haber estudiado en el recinto de Golfito me ayudó a no separarme de mi familia para poder tener acceso a los estudios universitarios, también es importante que éramos una familia de bajos recursos, ellos no tenían la capacidad de brindarme los estudios universitarios pagados y el poder acceder a una beca me ayudó muchísimo también para formarme como profesional. Mi nombre es Marta Valverde Madrigal, actualmente laboro como enfermera instrumentista en el Hospital de Golfito. La primera ventaja fue tener acceso a realizar la carrera, porque yo laboraba en ese momento, en esta institución como auxiliar de enfermería, madre de cuatro hijos y eso se me dificultaba poder realizarlo en otro lugar. Al ser aquí tuve toda la oportunidad de trabajar y poder asistir al curso lectivo en forma ordinaria. Mi nombre es Rolman Vargas Parra, soy egresado de informática empresarial del recinto de Golfito de la Universidad de Costa Rica. Actualmente laburo en San José como desarrollador web. Si no hubiese existido el recinto de Golfito en la zona sur, posiblemente las opciones que hubiese tenido para poder desarrollarme profesionalmente hubiesen sido mínimas o tal vez no hubiese estudiado porque realmente quería estudiar en la Universidad de Costa Rica y la opción que tenía en ese entonces era venirme para San José o no estudiar. Cuando estaba en la universidad recuerdo que una vez alguien, uno de los profesores comentó lo siguiente, ustedes son los encargados de ir a sus comunidades, a los lugares donde ustedes proceden y trabajar por el turismo. Eso se me quedó, eso se me quedó porque ahí fue donde me di cuenta, yo quiero hacer algo por el turismo en la región donde vivo. Y especialmente algo de lo cual puedo decir que me he enamorado después de haber salido de la universidad y que aprendí ahí, es cómo yo puedo aportar a la sociedad donde vivo, al desarrollo de esta región, que sí se ha dicho durante mucho tiempo que ha sido olvidada, pero por medio de la educación que nos ha brindado la Universidad de Costa Rica a muchas personas más, hemos podido aportar al desarrollo de esta zona. Y además de eso, pues los valores que inculca la Universidad de Costa Rica también han sido clave para poder aportar al desarrollo de un turismo sostenible alternativo en el distrito y el cantón de Golfito. Creo que el proceso por el cual está pasando ahorita el recinto de Golfito, de querer transformarse en una sede, es muy beneficioso no solamente para la universidad en sí, sino para toda la zona sur. Actualmente podemos ver cómo la universidad ha influido en otras zonas del país, han incrementado el nivel de educación, ha disminuido el nivel de delincuencia. Brindar opciones nuevas a las personas de zonas rurales siempre es una señal de desarrollo, y creo que la Universidad de Costa Rica estaría apostando por eso, si decidieran crear la sede de la zona sur en Golfito. Y aquí en Golfito, en el recinto de Golfito, mediante la Universidad de Costa Rica tenemos el acceso, y que aquí hay carreras, y el día de mañana pues habrán más, que no se limiten solo a creer que no tienen derecho, al contrario, siempre, mientras tengamos la disposición, busquemos, preguntemos, y no nos demos por vencidos. Tener un lugar donde estudiar y estudiar con calidad, tan cerca de casa, es excelente.